Hola, estamos en el W Hotel, en el evento Cati Vinos 2011. Hoy tengo la importante misión de probar distintos tipos de condimentos, productos que están en exposición y por supuesto vinos. Mi nombre es Alexa Gallardo y quiero que me acompañen. Estamos con Emilio de la Viña Santa Cruz y estamos probando el Chamán Gran Reserva Malbec. Preséntanos tu vino, por favor, Emilio. Bueno, nuestro vino es Chamán Gran Reserva Malbec, cosecha 2007 del Valle de Colchagua, ubicado específicamente a 20 kilómetros al sur de Santa Cruz. Ahí está nuestra viña. Este es un pequeño asamblaje, tiene un 10% de carmenet y tiene 10 meses de barrica de roble francesa. Así que vamos a ver qué tal está. Bueno, estamos con Martín, un sommelier argentino, para que hagamos una competencia de nuestro Malbec. Bueno, tenemos un vino tinto, tranquilo, ¿no? En 2007 ya es un vino evolucionado, reserva, que se llama de crianza en barrica de roble francés, lo cual se nota en la nariz. Al principio una nota frutal, marcada de frutos negros, maduros, muy fresco al mismo tiempo, ¿no? Casís, aranda, nuestra nota de cereza negra. Lo que hablábamos, la madera bastante presente en cuanto a la vainilla, un tostado medio. Había yo, bastantes notas en toque de café y chocolate. Lo embocas en entrada amable y los caninos bastante presentes. Hasta hablamos de un 2007, siempre el Malbec suele ser bastante amable en cierto punto, pero una buena cantidad de uva, hablamos, gran reserva, con mucha concentración, mucho fondo tanijo. Y además, adquieren muy fuerte la tipicidad parietal del uva en cuanto a esta... Y tu respuesta honesta, Malbec chileno, ¿compite muy bien con el argentino o años luz? No, creo que es un estilo diferente, es una cuestión de que, climatológicamente, los terrores son completamente opuestos a Argentina y Chile por una cuestión de estar de otro lado de la cordillera, un clima completamente marítimo y oceánico, mucha influencia del mar, lo de Chile contra un clima continental en Argentina, ¿no? Y además, actualmente mismo, ni siquiera podemos hablar del Malbec argentino como estructura, porque hay muchos estilos, desde el de Salte, el Capayate, a las distintas zonas de Mendoza, Patagonia, y además, la verdad que el Malbec se muestra de distintas maneras. Mismo tampoco se podría comparar con el Descador, con el Cote francés. Creo que cada uva tiene su lugar de origen y su terroir, y es la uva más el terroir y la bodega, la mano de hombre lo que da el estilo final del vino. No sirve tanto comparar, sino a uno decir a qué es lo que más le gusta, y hay buenos, regulares, bueno... Bueno, o sea, podemos llegar a la conclusión que hace todo un concepto. El Malbec de Santa Cruz Chamán, muy buena mezcla, estamos de acuerdo con nuestro sommelier argentino acá en Chile. Bueno Emilio, luego de lo que contestó Martín, ¿qué opinas tú? El Malbec tiene razón, todos los Malbec son muy diferentes. El Malbec argentino es muy diferente al Malbec chileno, y eso no lo hace ni mejor ni peor, sino que es muy distinto. Y finalmente el mejor vino es el vino que a uno más le gusta. Ahora, nosotros ponemos un gran esfuerzo en nuestros vinos Malbec, quizás no para competir en los vinos argentinos, ni siquiera por nosotros somos una pequeña viña, pero hacemos las cosas muy bien. Y este Malbec es una gran apuesta que tenemos como viña Santa Cruz, de tener un Malbec diferente, bien aromático, floral, suave, con cuerpo, y dejar que hable la fruta y no la madera. Muy bien, ese es el comentario de Emilio para su Malbec, un vino bastante frutal, conversable y muy agradable en boca. Igual este está mejor que el argentino, así que pruebel.